¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a AIMAS Televisión yendo a cero puertollano. Me da una alegría inmensa que por fin, después de cinco olas y de las que nos quedan, se pueda realizar deporte y que ese deporte esté relacionado con ayuda a los que más lo necesitan y además que estén aquí en los estudios de Onda Cero puertollano los amigos de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque puertollano será sede el próximo 26 de septiembre, es decir, el próximo domingo, de la primera marcha contra el cáncer puertollano. Una carrera organizada por el Patronato Municipal de Deportes y por la Asociación Española contra el Cáncer. Y todo el dinero destinado de las inscripciones será para la colaboración, para lo recordado, y será destinado para la investigación contra el cáncer, que en estos tiempos de COVID parece que se nos olvida que también existe esta maldita enfermedad, otra maldita enfermedad, que es el cáncer. Y yo estoy muy bien acompañado de Martín Villagreces, jefe de la Asociación de Puerto Llano del Cáncer. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Sí, estamos bien. Y Miguel Galindo, gerente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Julián. Muchas gracias por prestarnos vuestros espacios. Es un verdadero placer venir a IMAX y a Onda Cero. Y bueno, pues aquí estamos en Puerto Llano para contaros lo que vamos a hacer el día 26 y lo que estamos desarrollando junto con el Patronato, como bien has dicho, y con el Ayuntamiento. Primera maestra contra el cáncer, Miguel. Miguel, el objetivo es salvar 200.000 vidas. Lo que siempre hemos hablado, Miguel, se nos olvida que está el COVID, que ha sido muy malo y maldito virus, pero que también existe otra enfermedad que es el cáncer, que algunas veces se nos olvida que también persiste. Bueno, sí, ya estuvimos aquí antes de verano. Estuvimos hablando con vosotros de nuestra nueva estrategia de prevención y nuestra nueva estrategia de prevención tiene un objetivo súper claro, que es salvar 200.000 vidas de aquí a 2025 en toda España, creando hábitos de vida saludable. Dentro de esos hábitos de vida saludable, pues, tocamos sobre todo la alimentación, el deporte, el tabaco y el alcohol. Antes de verano estuvimos haciendo unas actividades con los colegios, que vamos a repetir este año, gracias a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento y, en este caso, nos dirigimos a toda la población en general. ¿Cómo? Pues intentando evitar el sedentarismo, diciéndole a la población que hay que hacer un poquito de deporte. Y, bueno, como yo digo, hacer deporte no es correr 10 kilómetros, 10 kilómetros para el que pueda. Que andar 5 kilómetros 2-3 veces por semana también es hacer deporte y también crea un hábito de vida saludable en el cual puedes prevenir enfermedades, no solo como el cáncer, sino como cardiopatías y otro tipo de enfermedades, y así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Y, dentro de esta estrategia de prevención, gracias al Ayuntamiento, con la colaboración del Patronato, pues, bueno, hemos montado esta iniciativa, que, como bien has dicho, es la primera marcha contra el cáncer en Puerto Llano y de la cual esperemos que el próximo día 26 de septiembre sea un día lúdico, un día festivo, en torno al deporte, para prevenir este tipo de enfermedades y que, bueno, que nos juntemos allí, pues, nuestro objetivo es 600, 700 personas. Mi objetivo, yo puse 1.000 y todavía sigo manteniéndole. Martín se ríe. Martín dice que para ser la primera 1.000 sería un éxito, pero bueno, de momento ya llevamos vendidos... Ahora, no me hagas spoiler, que ahora se lo pregunta Martín, pero el objetivo es que en 5 kilómetros que vaya la gente andando, patinando o a la pata coja. El caso es que la gente haga deporte ese día 26 de septiembre. Sí, la idea es que, bueno, queremos que sea una marcha controlada. Lo primero que le pedimos a todos los que vayan a ir es que, por favor, lleven mascarilla, porque aunque sea un espacio abierto, si al final juntamos 600 personas, tiene que ir muy controlado. Ha recordado lo de la mascarilla. Y lo importante es que, bueno, que eso, que hagan deporte. Y 5 kilómetros lo puede hacer una persona con 76 años, una persona con 80 años, como un niño con uno. Si el niño con uno quiere ir con los patines o con la bicicleta, le dejamos. Con la bicicleta alguien de 40 años de mi edad, que no vaya, que nos la puede liar, que vaya andando, que también es importante. Tiene la colaboración de clubes de puertillano que son de Solera, como son Corricollano y Pozo Norte, que os ayudarán a la organización de esta carrera, Martín, ¿verdad? Sí, ellos van a organizar todas las carreras, Pozo Norte y Corricollano. Oye, ¿cuántos inscritos llevamos ya? Yo creo que llevamos unos 200. Bueno, algo más. Algo más, 250 creo que llevamos, pero queda todavía una semana. Quedan 10 días, efectivamente. Porque hoy no hemos quedado sin camiseta y Miguel Ángel me está... Está trayendo material, ¿no? Exacto. ¿Es una... cuánto vale la inscripción? 5 euros. 5 euros. El dorsal y la camiseta. Y luego, cuando se termine la marcha, se dará una bolsa. Todo esto para ayudar para la investigación del cáncer, que como siempre decimos que es muy importante, Martín, Miguel. El que quiera, Miguel. Sí, bueno, nuestro objetivo, como te hemos dicho, es prevenir la enfermedad creando hábitos de vida saludable. Pero hemos conseguido que gracias a patrocinadores como Algaraba, que es una cooperativa de aceite que está por toda la provincia, pues todo, digamos, el material que utilizamos para camisetas, bolsas de corredores y demás, pues nos salga gratuito. Entonces, lo que vamos a hacer es que todo el dinero que recaudemos con la venta de estos participantes van a ir para la investigación en cáncer. Siempre lo recordamos, en 2019 y 2020 la asociación a nivel provincial ha destinado medio millón de euros solo en Ciudad Real a investigación. Este año queremos destinar otros 200, 250.000 euros para investigación, seguir esa misma línea. Entonces, bueno, pues gracias a Algaraba, gracias también a patrocinadores locales, que lo llevan a Martín, pues esa bolsa de corredor nos sale gratis y, bueno, lo podemos destinar los 5 euros netos a investigación. En la nota de prensa que mandasteis, Miguel, decís que tenéis sorpresas tras el miedo de llegada. Lo ha dicho Martín, decidme alguna sorpresa, por favor, que es que... Bueno, venga, una muy sencilla. Gracias a un centro con el que colaboramos aquí, que es FisioVital, que es, bueno, nuestro centro de... Nosotros tenemos un servicio de fisioterapia por toda la provincia, aquí lo da FisioVital. Es gratuito, seas socio o no de la asociación. Simplemente con ser paciente oncológico puedes ir a FisioVital y que te den, pues, mensajes linfáticos y otro tipo de tratamientos. Pues FisioVital se ha ofrecido para que, por ejemplo, pueda hacer una clase de... De yoga. No, no, no va a ser yoga. Va a ser otra actividad después de la marcha para toda la gente que quiera ir. Y, bueno, llevaremos un equipo de megafonía y pueden hacer una clase en la Plaza de la Concha. Que, bueno, si van 500, 600 personas, una clase de 500, 600 personas en Puerto Rico, no creo que sea... La marcha empieza en la Concha de la Música y acaba en la Concha de la Música. Sí. Vale, eso hay que tener claro. Son 5 euros que se pueden realizar a través de algún modo, ese pago se tiene que hacer en la sede, por alguna cuenta... ¿Cómo se hace la inscripción? Yo la estamos haciendo por Fisio... Ahora mismo en FisioVital, Corsotería Meli, Fuente Aria. Sí. Y vamos, y... Pero yo ahora mismo te doy 5 euros y estoy inscrito, aunque no pueda participar. Sí, sí, sí. Te damos tu camiseta... Te damos tu camiseta y tu dorsal y puedes participar. Sí, perfecto. Aunque no vayas allí. Es como si fuera una fila cero. Eso, eso es. A eso... Pero tu camiseta te la llevas, de todas formas. Somos así de generosos. Tu camiseta y tu dorsal te la llevas. Perfecto. Una cosa, Miguel. Esto es aquí en Puerto Llano. En el resto de la provincia de Ciudad Aral estáis pensando también en hacer este tipo de marchas. Sí, el pistoletazo en las grandes urbes lo ha dado Puerto Llano este año. Y te digo de memoria, Campo de Cristana el día 17-18 de octubre. Daimiel creo que es el día 24. Bolaños también es ahí en octubre. Tomelloso en noviembre. Y después estoy con Ciudad Real y Alcázar, que tenemos que poner fecha. Alcázar casi lo tenemos listo, porque en Alcázar el último año se juntaron 3.500 personas. Y ahora mismo 3.500 personas no se pueden juntar, con lo cual estamos viendo a ver... ¿Cómo lo podemos ver, no? Sí, desde septiembre a septiembre van a ir todas y las que tenemos más descolocadas ahora mismo de las grandes localidades serían Ciudad Real y Alcázar por el volumen que vemos que pueden ir. Y para que te hagas una idea, nuestro objetivo es durante todo el año que haya entre 18.000 y 20.000 marchantes en toda la provincia. ¿Cuántas fáciles? Todo pago por Algaraba. 18.000 o 20.000 por 5 son 100.000 euros que queremos llevar a investigación de esta forma. Que no es nuestro objetivo principal. O sea, que yo siempre digo que no es coger 100.000 euros y llevarlo a investigación por las marchas. O sea, que el objetivo principal es salvar 200.000 vidas. Que los otros nos lo han dado porque, gracias a Algaraba y a otros patrocinadores que vendrán posteriormente en otras marchas, pues lo tendremos. Bueno, pues recordad, la inscripción es, como leo aquí, hasta el 23 de septiembre a las 12 horas. Se pueden realizar a través de la página web de la Asociación Española contra el Cáncer, esa marcha contra el puertollano. Y hacer un llamamiento. Sí, están levantando ahora mismo los carteles. En la radio no lo pueden ver, pero en Inmaster Division sí. En esa primera marcha contra el cáncer que, como digo, será el próximo 26 de septiembre de 2021 a partir de las 11 horas en la concha de la música. Miguel, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Tenéis mis 5 euros. Muchas gracias a vosotros. Y esta es vuestra casa para siempre y para contarnos historias, para que la gente recuerde que esta maldita enfermedad también hay que investigar. Una cosita que te voy a decir. Mañana vamos a poner una mesa informativa en el mercadillo para vender dorsales a partir de las 9 hasta las 2. Muy bien. Por si toda la comarca que sabemos que atrae puertollano al mercadillo. Muy bien. Vamos a tener una carpa puesta para vender dorsales y el que quiera pasarse por allí se tendrá su dorsal y su camiseta. Genial. Recuerden, el día 26 a partir de las 11 de la mañana en la concha de la música son 5 kilómetros, que eso no es nada. Eso se hace un paseo. Bueno, pues ayudamos a que la gente siga investigando contra esta maldita enfermedad del cáncer. Lo he dicho, muchas gracias a los dos. Esta es vuestra casa. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.